Ya tenemos a nuestro próximo invitado en línea, es Gastón Morando, licenciado Gastón Morando, que es el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Le damos la bienvenida a la radio del Canal del ECO. Gastón, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola. Hola Cecilia y Andrea, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, Gastón, queriendo conocer por estas horas, sabemos que se reunieron todos los integrantes del Comité de Seguimiento del COVID-19 en la ciudad y que, bueno, se ha emitido alguna especie de resolución y por ello también han hablado con el Intendente. Bueno, básicamente conocer estos detalles. Sí, la idea es que mañana se realiza la conferencia de prensa de representantes del Comité y básicamente lo que se plantea el Comité, además de cuestiones que tienen que ver con organizativa y de algunas modificaciones vinculadas a los testeos, pero básicamente las recomendaciones que se plantearon por parte del Comité es, digamos, controlar los procesajes de ocupación de las distintas actividades y en particular de las actividades donde se producen aglomeraciones de personas y la otra recomendación tiene que ver con reducir el horario de la turnilla, que obviamente, bueno, esto está atado un poco a la expectativa de lo que va a ser el DNU que supuestamente va a dictar el Gobierno Nacional. Gastón, cuando ustedes, bueno, dan estas recomendaciones, ¿se van a alinear con lo que diga provincia teniendo en cuenta hoy y en estos días se da un gran debate, ¿no? Esto de que siempre pagan justos por pecadores. A ver, se reduce la nocturnidad. Si se reduce temprano, se está, bueno, complicando la situación de muchos comercios que necesitan trabajar en esos horarios y que en realidad no se está controlando a quienes realmente infringen las normas y en esto va la frase pagan justos por pecadores. Sí, de todas maneras entendemos que va a haber un acto administrativo que viene del Poder Ejecutivo Nacional y que se refiere, seguramente se va a referir a los distritos donde hay más alto riesgo epidemiológico, es decir, donde ha habido un crecimiento muy significativo de casos en las últimas dos semanas. Con lo cual la decisión va a terminar siendo del Gobierno Nacional en este caso. Y por otro lado hay un tema, sí, que parece que es muy significativo, que tiene que ver con los próximos 20 días, que es el tiempo que se necesita para que se genere inmunidad a todos los adultos mayores, mayores de 60 años que van a ser vacunados en los próximos días. La idea es, digamos, aparentemente lo que va a plantear el Gobierno Nacional es no una cuarentena permanente, sino una cuarentena por un, digamos, un cambio por un corto plazo, por un plazo breve. Pero eso, bueno, ¿quién lo asegura? Sí, Gastón, ayer Nación nos ubicó a nosotros como una de las ciudades con alto riesgo epidemiológico. ¿Ustedes qué indicadores tienen? Nosotros por ahí lo que formalmente podemos evaluar es la cantidad de contagios que teníamos hace 14 días que se han incrementado, la verdad, en más del 100%. ¿Ustedes qué variables toman? Está claro que es correcto, digamos, el riesgo epidemiológico es alto, porque el crecimiento es significativo, el crecimiento de casos es significativo. Si pasamos de hace dos semanas a la semana anterior, es un crecimiento del 75%, y de la última semana a la anterior es de un 45%, es decir, que hay un crecimiento muy importante. Por otro lado, el porcentaje de positividad de las muestras está alrededor del 40%, que es una positividad alta. Y por otro lado, se ha incrementado el uso de camas de terapia y el uso de camas de sala general. Con lo cual es correcto que estamos en una situación grave y en una situación de riesgo. Eso es una disposición en base a indicadores que va a establecer el Gobierno Nacional aparentemente, por los comentarios que hay en los medios de comunicación. Sí, Gastón, ¿y a ustedes los han consultado? Nosotros lo que decidamos seguramente eso, porque va a ser un decreto de necesidad y de urgencia. A ver, ustedes, como opinión de ustedes local, a nivel local, ustedes ven que solo los contagios se producen en la nocturnidad, no hay contagios en los transportes públicos que vemos que realmente nos mandan fotos todos los días con mucha cantidad de gente o en lugares donde no se cumplen las normativas. ¿Solo lo ven el posible contagio en la nocturnidad? Bueno, para dar una respuesta concluyente, se necesitaría un análisis pormenorizado con entrevistas caso por caso. Por eso, me parece que las fuentes y las oportunidades de los contagios son múltiples. Muchas tienen que ver con encuentros sociales, sean en una casa o sean en un restaurante o sean en un lugar para tomar algo o sean en una... incluso en actividades que no están permitidas. Otras tienen que ver, seguramente, otras tienen que ver con, y las vamos a ver en los próximos días, con multiplicaciones de encuentros sociales de familiares que vinieron de otra ciudad por los feriados de Semana Santa. Digamos, hay una multiplicidad, una diversidad de oportunidades y ocasiones en las que se producen los contagios. Bien. Se puede decir. Lo que sí sabemos es que hay algunos casos donde sabemos que no... A ver, un comercio común del centro donde se regula el ingreso y están todos con barbijo, evidentemente eso es un caso que tiene menos riesgo que un encuentro social, sea donde se dé, que ese encuentro social está formado por personas que no todas son convivientes y que no todas saben, digamos, en qué situación está el otro. Seguro. Bueno, creo que hay una diversidad de razones. Me parece, sí, que es fundamental, dada la situación de gravedad, es fundamental que en los próximos 21 días, digamos que es el tiempo que implicaría la necesidad de que las personas empiecen a estar inmunizadas, es decir, que haga efecto la primera dosis para los tandilenses que se van a vacunar en estos días. Esos días son de extremo cuidado y ahí se tiene que producir, obviamente, un cuidado muy grande de los adultos mayores que son el grupo de riesgo más importante. Seguro. Gastón, vamos a recordar que estamos dialogando con el licenciado Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Independientemente de este decreto de necesidad de urgencia que emita Nación, ustedes han recomendado que en Tandil anticipadamente se tomen estas medidas, vemos que otros distritos y otros municipios lo han hecho y, bueno, hago encampié en los números que recién vos nos otorgabas, ¿no? El porcentaje de ocupación de camas como creció, también el porcentaje de contagios. ¿Esto puede llegar a venir antes a nuestra ciudad? La verdad que el comité interpreta claramente y también nosotros lo hemos conversado en el gobierno municipal, que es inminente la sanción de un decreto de necesidad de urgencia que emana del Poder Ejecutivo Nacional y que seguramente va a tomar un capítulo para los, por lo que se dice, por lo que se comenta, va a tomar un capítulo para los departamentos, partidos en el caso de la provincia de Buenos Aires, que han tenido un crecimiento significativo en los casos en las últimas semanas, con lo cual deberíamos esperar ese decreto, tomar conocimiento de ese decreto. Las recomendaciones sí son, que me parece que van a ser tenidas en cuenta, que tienen que ver con fijar un límite a la nocturnidad, con maximizar los cuidados y con cuidar también el porcentaje de ocupación que, digamos, que en este último tiempo se había relajado, digamos, la cantidad de personas que asistían en algunos lugares. Gastón, ustedes que tienen, bueno, más contacto con provincia, a lo mejor los trascendidos que hay es, bueno, desde provincia dice que quieren cerrar a las 22 y desde Ciudad de Buenos Aires a las 24, a las 0 horas. Ustedes qué noticias tienen y en caso, ustedes como comité, qué les gustaría o qué propondrían, qué sugerencia harían. No, el comité no hizo una recomendación con horarios, sino una recomendación genérica, ¿sí?, de reducción de la nocturnidad sin hacer horario. Lo que pasa es que en el horario va en detrimento de muchos comercios que necesitan. No es lo mismo un restaurante cerrar a las 10 de la noche que no puede abrir directamente o cerrar a las 12 que le da la posibilidad, por lo menos con pocas mesas, de abrir. Está bien. La información que yo tengo respecto de lo que se está debatiendo y de lo que tiene, la información que tiene el gobierno de lo que se está debatiendo a nivel nacional entre las autoridades nacionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la misma que tienen ustedes. No es que tenemos más información. Es la misma. Y la verdad que la opinión mía personal es intrascendente porque en definitiva lo que va a contar va a ser lo que se establezca en el decreto de necesidad de urgencia. Bien. O sea que ni bien se conozca este decreto, por lo que entendemos, Tandila diera automáticamente a lo que allí se decía. En realidad no tenemos que adherir. El decreto tiene validez en todo el territorio nacional. Digamos, en un contexto de emergencia hay muchas facultades legislativas que han sido, han quedado, se han cedido al poder ejecutivo nacional. Y eso va a tener una fuerza como de ley, con lo cual es un decreto que tiene alcance para todo el territorio nacional. Bien. Otra de las preguntas, Gastón, que te queríamos hacer independientemente o probablemente también se haya hablado esto en el comité, tiene que ver con la necesidad de, ante este rebrote, nuevamente testear. ¿Cómo estamos en materia de los operativos de testeo? ¿Cómo se viene con ese ritmo? Y si hay test. No, no llegué a escucharte, perdón. Te preguntaba que también los profesionales de la epidemiología hablan de esto. Volvemos a esta necesidad de testear y aislar. ¿Cómo estamos en materia de estos operativos aquí en la ciudad? Bueno, nosotros estamos testeando mucho, estamos testeando mucho y lo que vamos a hacer ahora que hay un incremento, digamos, nosotros estábamos testeando hasta el momento un porcentaje grande de sintomáticos más asintomáticos. Ahora la intención es, digamos, de alguna manera, esto lo ha discutido el comité, es poner todos los focos en los sintomáticos, ¿sí? Porque no queremos que se nos escape ningún sintomático. Y como a la terminal asisten asintomáticos, pero también algunos sintomáticos, bueno, queremos llegar al caso de los sintomáticos de manera inmediata. O sea que la persona que sea sintomática, si hoy se acerca a la terminal, no se la va a testear. No, 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 sí, por el momento sí. Por el momento sí. Por el momento sí, pero lo que estamos tratando de organizar es un fortalecimiento, un refuerzo del testeo de los sintomáticos en el Hospital Santa María. ¿Tienen cantidad de test para poder realizar, Gastón? Porque escuché que a nivel provincia y nación no había tanta cantidad. Y la verdad que tiene un consumo altísimo y nosotros estamos comprando continuamente. Continuamente. Obviamente que hoy, por ejemplo, nos llegó un requerimiento, una pregunta de Región Sanitaria Octava, si estábamos utilizando test de antígenos y si alguna vez no había enviado provincia. Y bueno, test de antígenos obviamente estamos utilizando hace mucho y hasta el momento provincia no nos ha enviado nada. ¿Ese es el que detecta qué cepa está actuando en el infectado? ¿Cómo? ¿Ese test específicamente es el que detecta cuál es la cepa que está actuando en el infectado? Es el test de antígenos, el test rápido, el que venimos utilizando. Ah, ese es el test rápido. El rápido. ¿Rápido a qué le llamás, Gastón? ¿En cuánto se puede saber? Y alrededor de media hora se sabe. Ah, bien. ¿Y ese se hace en la terminal? ¿Cómo? ¿Ese dónde se hace? Ese se utiliza, a ver, casi todos los testeos hoy son con ese. Bien, bien. Casi todos los testeos hoy son con el test de antígenos, salvo algunos casos puntuales para personal de salud o para internados que se usa el test rápido más la PCR. Bien, bien. ¿Y eso los está adquiriendo el propio municipio? Los test rápidos, todos los test rápidos que hemos adquirido, lo ha adquirido el municipio. Bueno, en muchos casos, en algunos casos gracias a las donaciones que han hecho particulares y ciudadanos y empresas. Bien. Con presupuesto municipal. Bien. Eso está bueno porque uno rápidamente puede saber si aislarse con todo su grupo o no. Gastón, por último te pregunto y ya te liberamos. Quiero decir una cosa que es importante, que nosotros vamos a recibir la donación de la señora Quintán de Blanco Villegas, de un ciclador, que ya lo compró la señora, que es una donación súper importante de alrededor de 4 millones y medio de pesos y que ya hemos elevado la oferta de donación al Consejo Deliberante y que posiblemente tenga tratamiento en la sesión de mañana. Bien. Con esto nosotros, desde el Sistema Interior de Salud Pública, además de los test rápidos, vamos a poder hacer estudios de PCR luego de una capacitación que estamos previendo con el laboratorio de virología de la Facultad Veterinaria. Ajá, bien. Por último y porque no me quedó muy claro, Gastón, esta decisión que ha tomado el Comité de testear o de hacer hincapié en las personas con síntomas. ¿Por qué se toma? ¿Qué es lo que evalúan? Por ahí no lo dije, no sé si lo dije claramente. Lo que digo es enfocar una de las cosas que planteó el doctor Gentile es que tenemos como en las distintas alternativas de testeo hay personas con síntomas, la idea es poner el foco en las personas con síntomas. Si vos tenés, no se nos pueden escapar, la idea es que no se nos pueden escapar personas con síntomas. Claro, pero lo que no alcanzo a entender es el criterio porque, digo, que no tengas síntomas no implica que no estés contagiado, ¿se entiende? O sea, podés ser asintomático, atravesar el virus igualmente te tenés que aislar porque podés contagiar siendo asintomático. Tiene que ver con, en el caso de la terminal, que es donde se hacen estos estudios, qué sé yo, por ejemplo, en el día de ayer se hisoparon 72 personas en la terminal. Un porcentaje alto de esas personas fueron asintomáticas, con un porcentaje muy alto de negatividad. Hay personas con síntomas que quedan para ser estudiadas mañana. O sea, vos decís, Gastón, que por ahí va gente por las dudas, para saber. ¿Se va a priorizar, digamos, aquel que tenga uno o dos síntomas compatibles con el que no tenga nada? Claro, claro. La idea es, como no tenemos recursos ilimitados, como no tenemos recursos ilimitados y la cola de la terminal no es que es cubierta, sino que se pueden hacer durante dos horas hasta 70 test aproximadamente. Es importante que no quede ningún sintomático con un test para el otro día. Perfecto. Se entiende. Ahí lo entendí. Que por ahí va gente porque sí, para saber. No, y está bien, está bien. Lo que pasa es que la estrategia de testear asintomáticos estaba bien, era pertinente en un contexto donde no había casos. Claro. Una manera que tenemos muchos casos, lo que tenemos que hacer es encontrar a todos los casos. Perfecto. Gastón, te agradecemos mucho y bueno, estaremos en contacto y a la espera aguardando lo que dictaminen desde provincia y desde nación. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Buena jornada. Gastón Morando es el presidente del Sistema Integral de la Salud Pública. Bueno, contándonos un poquito cuáles han sido las resoluciones que se tomaron dentro del Comité de Seguimiento COVID-19 en Tandil, que ha llevado precisamente... A ver, tres puntos podemos decir que se definen. Uno es la probabilidad de el cambio, la reducción horaria de la nocturnidad. Esto va en consonancia con provincia y con nación. No hay mucho cambio. También un cambio en el porcentaje de ocupación. O sea, van a acatar lo que diga provincia. Sí, sí, porque es DNU. Porque es DNU, pero bueno, muchas veces y siempre decimos, si Tandil restringe más que una medida provincial o nacional, no hay problema. Si tiene medidas más laxas, ahí sí, viste, ponen el ojo y dicen, no, por favor, acá tenés. Entonces, controlar porcentaje de agrupación, esto tiene que ver con la capacidad en cada local, reducir horaria de nocturnidad y también establecer este criterio. Bueno, hoy por hoy a las personas que se van a hisopar, sobre todo en lo que es terminal y en hospital, son aquellos que tengan uno o dos síntomas compatibles, se les va a dar prioridad a aquellos que lleguen y digan, no, quiero saber porque estuve con una persona que le dio positivo y no sé si estoy infectada. A veces no se da cuenta, pero hay gente que por ahí va porque sí o no estuvo con nadie. Y para preservar recursos también, ¿no? Bueno. Que son escasos.